¡Aplausos! 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 Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino, pero déjame ser lo bueno y malo que ambiciones en la vida. ¡Aplausos! 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 Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino. Yo quiero ser la más feliz si me quieres en vida mía. Yo quiero ser la buena y malo que me pase en la vida. Pero déjame ser el crucifijo del rosario donde rezas. Yo quiero ser quien te acompaña hasta el final de tu destino. Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino. Yo quiero ser quien te acompaña hasta el final de tu camino, pero déjame ser lo bueno y malo que ambiciones en la vida. Yo quiero ser la más feliz si tú me quieres y la mía